Hola chicos, hoy venimos al zoológico porque yo nunca he venido, pero vamos a ver los animales, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Estos amarillos, llevan tan colores! ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, que lindo, me dan las piedras Ay, tiene como espinas Mira, ya está otro Sí, ya lo vi No, esa es un sólido Es de verdad Es de verdad despacio, lento hola tortuguitas guau dale la mano a la niña amor guau 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 garaj No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. aquí está hola venganse mami yo quiero jugar quieres jugar? mira como mete la trompa vente, vente vamos a ver por la leña mami mira ahí los elefantes ve por el elefante y 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